A lo largo del tiempo, existen miles de fosas sin espacio concreto de todos los muertos por crímenes de odio, de las que emergen miles de fósiles y fantasmas que circulan entre nosotros. ¿Dónde está el odio en estas imágenes? Consumimos las imágenes del odio con una mirada que se desvanece rápido, que muere al instante, hasta convertirse en fantasma. Es difícil identificar dónde está el odio cuando los procesos de su producción y construcción han sido borrados. Ver estas imágenes del odio una y otra vez no nos ha hecho más conscientes sobre el odio. Pero ocultarlas tampoco.